La consigna A plantea cómo impacta en la conversión del equilibrio el hecho de que varíe la proporción de inerte en la alimentación. El reactor, estamos de acuerdo de que es un PFR, con lo cual las ecuaciones de diseño que van a estar involucradas ya las conocemos, todo el planteo para llegar al sistema de ecuaciones diferenciales lo conocemos, cómo plantear las velocidades de reacción, cómo plantear las concentraciones en función de los flujos. Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Qué se agrega nuevo aquí? Es, así como ayer en el ejercicio 11 no conocía o de alguna manera tenía que encontrar el caudal volumétrico de alimentación para lograr una producción objetivo de anidrio oftálico. Hoy, lo que nos vamos a proponer es ver el impacto que tiene en la conversión de equilibrio el hecho de que yo altere la proporción de inerte que estoy alimentando. O lo planteo al revés. Una de las clases, una de las primeras clases que tuvimos, decíamos que definido un conjunto de condiciones, la conversión de equilibrio quedaba definida, ¿sí? Y que la conversión de equilibrio era termodinámica. Bien, aquí manteniendo la presión, en principio manteniendo la presión y la temperatura, la conversión de equilibrio, tal como es que está expresada aquí, es 0,1 mol por decímetro cúbico. Sin embargo, vamos a ver de que esa conversión de equilibrio se puede alterar variando la proporción de lo que estoy alimentando. En este caso, el reactivo es único, petróxido de nitrógeno, y se va a alimentar un inerte. La proporción de inerte va a ser una incógnita. Entonces, cuando nosotros tengamos que plantear f total, que es la sumatoria de todos los f sub i, va a aparecer el flujo de inerte. El flujo de inerte va a ser una función de la proporción, o sea, de la fracción molar del inerte. Y cómo está dada esa función, o esa relación, digamos, esa especificación, para plantearlo en función de lo que estoy alimentando. O sea, B, que es el producto de reacción, es 0, no lo alimento. Pero el flujo de alimentación de A, de A0, no está especificado. Y fíjense en la información adicional. Puede suponer los valores de las variables que faltan especificar. Uno de los valores que vamos a suponer es la alimentación de A. Si defino la alimentación de A, la alimentación del inerte queda sujeta a esta alimentación de A. Entonces, por definición de fracción molar, de aquí si despejo el flujo molar de inerte, que debo alimentar, planteado de esta manera, el flujo molar inerte queda como una función de la fracción molar, y fíjense la expresión que queda. Es una expresión que queda en función de Y sub i, donde F a y F b son conocidos. Ojo con el conocido. Estoy diciendo que F a, en este caso, se supone. Pero es un valor que yo fijo, o sea, lo doy como dato, más allá de que lo suponga, y ya vamos a ver por qué lo estoy suponiendo, porque en realidad, de acuerdo al objetivo del ejercicio, no altera el resultado, el hecho de que suponga un valor de F a cero, uno, diez, cien mil, va a dar lo mismo. Y ya vamos a ver dónde está el impacto. Entonces, fijado F a cero y F b cero, voy a decir que el flujo de inerte que voy a alimentar va a ser una función de la proporción que voy a proponer. O sea, Y sub i. Esto, como verán, afecta el flujo molar total, que queda en función de F a, F b, y de la fracción molar de inerte. Las concentraciones, siempre lo mismo. Fracción molar por uno sobre volumen molar de mezcla, aquí el volumen molar de mezcla está planteado ideal. Y queda esta expresión. Recuerden que esta expresión, tal como está aquí, es uno sobre volumen molar de mezcla. Luego planteamos la ley de velocidad. Fíjense, para A, es menos por ser reactivo, voy a buscar la estequiometría, químico-eficiente estequiométrico 1. Y después viene la ley de velocidad, que por ser una reacción reversible, y no aclarar la ley cinética, se adopta como elemental. Estoy releyendo el enunciado, pero no dice nada acerca de si la reacción es elemental o no. Si no fuera elemental, necesariamente la debe informar. A la ley de velocidad. Como no aclara nada al respecto, se adopta como elemental. Y esta es una de las formas que puede adoptar, haciendo uso de la Kc. Eso en todo caso, chequeé en el teórico, donde van a encontrar, esta es una de las formas con las que puede aparecer. O sea, esto es la velocidad neta de reacción para la especie A, que surge a partir de restarle la velocidad directa a la velocidad inversa. Y es de esta expresión. O sea, quien haga velocidad de reacción directa menos la velocidad inversa, va a estar bien igual. Para la especie B es menos, pero no confundirse, porque B es producto. Este menos se cancela con el menos de RA, porque estoy haciendo el llamado de RA. Esto ya lo expliqué ayer. Entonces se transforma en positivo, con lo cual RB es más 2, por su coeficiente estequiométrico, y luego la ley de velocidad elemental de una reacción reversible. La programación que ven es la analogía que tiene con el ejercicio de ayer. Donde habíamos planteado una función S de Q0, ahora es S de Yi. Porque Yi es una variable que quedó arbitraria. Arbitraria me refiero a que le podemos dar valores, o un rango de valor, nosotros. Con la ventaja, con respecto al ejercicio de ayer, que vamos a estar seguros de que Y sub i puede tomar valores entre 0 y 1, mientras que Q0 ayer no teníamos definido un rango para esa variable. Con lo cual había que ir tanteando a ver hasta qué valor final de Q0 definíamos. Aquí claramente el rango lo puedo evaluar entre 0, y aquí fíjense que pongo 1 menos 0,01. O sea, acá estoy haciendo a 0, el siguiente valor va a ser 001, el siguiente 002, y así va a ir, va a calcular hasta el valor 1 menos 001. Esto debe ser como resultado de que en 1 no calculaba. Entonces, vuelvo a repetir, quizás los extremos siempre son malos, y acá probablemente se verifique eso. El 0 y el 1, o los extremos de una variable, por ahí puede traer conflicto en la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué hicimos en la programación? Aquí nada nuevo, se planteó la matriz D, de ecuaciones diferenciales, se propone los valores, el vector de valores iniciales, valor inicial en Radau, valor inicial, perdón, valores iniciales de las variables dependientes, valor inicial Retomamos. Les comentaba acerca de los elementos del argumento de Radau. El volumen final, ¿Qué volumen final usamos? Si van al enunciado no van a encontrar la especificación de algún volumen en particular, por lo tanto, esa variable queda también abierta, a que nosotros propongamos un valor. ¿Qué valor vamos a proponer? Nuevamente, aquí repito, el objetivo no es evidentemente establecer una magnitud o dimensionar de alguna manera el reactor. Volvamos a la consigna porque es muy importante tener en claro cuál es el objetivo del ejercicio. Aquí no es diseñar un reactor o devolver el volumen del reactor necesario para lograr tal cosa. El objetivo es lograr la conversión de equilibrio. Perdón. Entonces, esto creo que ya lo habíamos visto en un ejercicio, yo lo que tengo que proponer es un volumen lo suficientemente grande como para garantizar que todos los cálculos que haga logren la condición de equilibrio. Ustedes me dirán, pero ¿por qué entonces propuso ese volumen final? Creo que está en 100.000. ¿Por qué? Esto es prueba y error. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando calcule este perfil se tiene que mantener invariable. Este o este otro, cualquiera de ellos el que analicemos. Por ejemplo, la conversión. eso me obliga necesariamente a definir por lo menos tres órdenes de magnitud de volumen. No sé, arrancaré con 100, después me iré a 10.000 y después me iré a 100.000 o a 1.000.000 en la unidad que le corresponde, en este caso litros. ¿Para qué tengo que hacer? Y tengo que comparar, tengo que comparar el resultado de haber definido el volumen final 100, de haber definido el volumen final 10.000, de haberlo definido en 100.000. Comparando los resultados, veo que en cualquiera de ellos, en cualquiera de las tres propuestas que acabo de mencionar, el resultado de este perfil se mantiene invariable, siempre da el mismo resultado, evidentemente he comprobado, incluso haciendo dos propuestas, he comprobado que definiendo un volumen de 100, creo que había propuesto la propuesta más chica, era un volumen final de 100 litros, si eso es así, con 100 litros ya es suficiente. Ahora, si noto que para 100 litros me quedo corto porque, digamos, haciendo la comparación entre dos escenarios, en alguna parte de la curva ya no se comporta de la misma manera, evidentemente con 100 no me alcanza para algún escenario llegar a la condición de equilibrio, entonces aumentaré, me iré a 10.000, me iré a 100.000, lo importante es tener dos escenarios de cálculo que sean comparables, sean exactamente, que exactamente reproduzcan los resultados y de ese modo garantizo que por lo menos uno de ellos, el más chico o el más grande, porque da lo mismo, me va a resolver de acuerdo al objetivo que estoy planteando. Entonces, está en 100.000, a ver, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si tengo una imagen de alguna manera que me muestre cómo es el perfil que responde al haber definido a un volumen de reacción de 100.000. Probemos con uno. Fíjense lo que da con uno. Evidentemente no reproduce. vamos con 1.000. Tampoco. 10.000. Se va, va como tomando la forma, ¿sí? Creo que tiene éxito al comienzo, al comienzo cuando da el comienzo es en proporción al, perdón, en función de la proporción de inerte en la alimentación. Al comienzo parece más o menos reproducir, pero al final fracasa. Ya aquí, fíjense que para 0.9, más o menos, de inerte, aunque puede llegar a andar, puede llegar a andar, pero evidentemente acá hay algún problema. Esto es 10.000. Con 50.000, con 50.000 ya andamos bien. ¿Qué me dice este 50.000? Me dice que para cualquier proporción de inerte que alimente, entre 0 y aproximadamente 1, 1 menos 0,01, estamos hablando de que le di el volumen suficiente para que la reacción llegue al equilibrio. Por lo tanto, el perfil que veíamos recién, es la conversión de equilibrio versus proporción de inerte. Cada punto sobre esta curva es una conversión de equilibrio para distintas proporciones de inerte en la alimentación. Bien, esa es la explicación del volumen final que definimos en Radau. N, ustedes ya saben, D, también lo saben, y luego el filtro. Análogo a lo que veíamos en el ejercicio de ayer. Me interesa filtrar la última fila. ¿Por qué? Sí, la pregunta es ¿por qué? Está relacionado con lo que expliqué recién. Si definí un volumen lo suficientemente grande como para garantizar de que he logrado la condición de equilibrio, significa que al filtrar la última fila de la solución de Radau, voy a estar filtrando valores de las variables que acabo de calcular en una condición estable, porque la reacción ya está en equilibrio. De ese modo a mí me sirve para avanzar sobre el cálculo de lo que estoy buscando. por eso el filtro de la última fila. Bueno, esto es igual a lo de ayer, se propone el rango, se evalúa, este perfil no tiene sentido para, digamos, para lo que estamos nosotros averiguando, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo aquí es FA que es el reactivo, fíjense cómo va disminuyendo el flujo de A para un punto particular, perdón, para la salida del reactor, con el aumento de la proporción de inerte en la alimentación. Eso suena bastante lógico de que la especie FA se vaya diluyendo a medida que aumenta la proporción de inerte. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con B? ¿Por qué B aumenta? Y eso, digamos, estoy aumentando la proporción de inerte en la alimentación, pero evidentemente el impacto en B es favorable. Estoy aumentando el flujo molar de B. Eso tiene que ver porque aparentemente, por lo que de acá se puede deducir, el aumento de una proporción de inerte en la reacción desplaza el equilibrio hacia productos y obtengo más productos. Más productos en singular porque es uno solo. Entonces tengo más B. Con lo cual, si avanzo sobre la... digamos, si aumento la proporción de inerte en la alimentación, evidentemente favorece la producción de B. Ese también es un fenómeno que es atribuible a por qué el descenso en FA. O sea, si yo tengo el desplazo del equilibrio de izquierda a derecha, evidentemente favorezco productos y el reactivo se consume más. Esto es la concentración, pero no pasa nada. La conversión está definida como ustedes ya conocen que se define. Fíjense que FA está en función de la infección de inerte y eso es debido a cuando se redefine la variable aquí. Cuando hago el llamado a la solución, la solución S es función de Y sub y, con lo cual la redefinición de las variables también deben arrastrar o de alguna manera mantener esa función con la variable. Por lo tanto, la conversión también queda en función de Y sub y aquí estamos en condiciones de poder graficar la conversión versus Y sub y. Vuelvo a repetir, cada punto sobre esta curva debería representar la conversión de equilibrio. Vamos con el cálculo termodinámico. Esto lo voy a explicar un poco rápido porque en realidad es el uso del método de relajación que ustedes entienden que en físico-química lo deben haber usado, lo deben haber hecho y también en química general se aplicaba esta metodología. Valor supuesto, el equilibrio no depende de la cantidad, depende de la termodinámica. Entonces, puedo definir cualquier valor de N total, o sea, me refiero a número de moles totales, el resultado se va a ver inalterado. Definida la Kc, el resultado del equilibrio queda definido. O sea, se van a acomodar las proporciones de cada uno de los componentes de la mezcla para obtenerla de cada equilibrio. Entonces, si el número de moles iniciales de carga está planteado en número de moles, que podría haber planteado un flujo también, es lo mismo, entonces, el número de moles iniciales de A es una función de la proporción inerte y está expresado como el número de moles totales que he cargado por uno menos de sub i, porque la alimentación está constituida solo por A y por inerte. Entonces, este producto me está dando la cantidad de moles NA0. Los números de moles finales de la especie A son los iniciales menos el grado de avance de reacción, menos, porque A es reactivo, uno, que acompaña a épsilon, porque el coeficiente estequiométrico de A es uno, y luego el grado de avance de reacción. Para la especie B se forma, entonces, es NB0 y eso es así, está definido en cero porque inicialmente no cargo nada de B, solamente A e inerte. Entonces, NB0 que es cero, más por ser producto, 2 por el coeficiente estequiométrico y el grado de avance de reacción. Luego se define el número de moles totales que la suma en todo momento de todas las especies. este N total inicial por Y sub son los números de moles de inerte. Luego resolvemos con un root, ¿qué vamos a querer de este root? O sea, vemos que las incógnitas que tiene este sistema de ecuaciones son dos, el grado de avance y la proporción de inerte. Entonces, el root que me permite calcular raíz va a calcular la raíz epsilon, recuerden que el root el argumento tiene dos elementos, el primer elemento antes de la coma es la ecuación escrita en forma implícita, el segundo elemento es la raíz que quiero calcular, esa raíz debe ir acompañada por una definición de su valor, este valor 5 corresponde, es cualquiera, es nada más que para definir la variable y que pueda calcular root. Ahora, esta función root, el algoritmo, queda en función de y sub i, es decir, el épsilon, el grado de avance, como respuesta de la solución de root, queda en función de la fracción molar de inerte. La ecuación escrita en forma implícita, por ahí no es fácil reconocerla escrita de esta manera, por eso yo la planteé acá al lado, si Kc, que es la constante de equilibrio, planteada en este caso, uacidad o actividad, en este caso lo planteamos con concentraciones, la concentración de B elevado al cuadrado dividido la concentración de A, donde el volumen, se plantea el volumen para una mezcla gaseosa, bueno, se hacen los reemplazos, se cancelan algunos términos, y la expresión finalmente de la K de equilibrio es esta, donde el denominador pasa al primer miembro multiplicando Kc, que es esto, menos Nb al cuadrado por la presión del sistema, que es el numerador. Bien, el grado de avance en realidad no nos interesa más que para poder calcular la conversión de equilibrio, recuerden que este es nuestro objetivo, entonces, esta identificación es XA de equilibrio termodinámica, el número 2, no sé por qué está ahí, porque viene de un cálculo, no importa, que no les confunda esa nomenclatura. Queda en función de la proporción de inerte en la alimentación, entonces, los números de moles iniciales de A los tengo calculado aquí, a partir de que definí el valor de NT0, luego, los números de moles de la especie A a un determinado grado de avance de reacción, fíjense que NA depende de Y sub y de épsilon, épsilon en esta instancia es épsilon de Y sub es decir, responde al resultado obtenido con root, todo lo que resta después es graficar esta variable, la que acabo de remarcar, corresponde a esta en la gráfica, y también grafiqué la conversión de A en el equilibrio obtenido a partir del PFR con la metodología anterior, o sea, resolviendo un PFR. en función de Y sub B, que intenta este diagrama, este perfil, es ver si se reproducían los resultados, evidentemente sí. Entonces, como conclusión, desde el punto de vista de IRQ, aplicando esta metodología de cálculo, llegamos a obtener un perfil de conversiones de equilibrio en función de la fracción molar de INERTE, utilizando herramientas que vemos, que aprendemos en IRQ. Pero veamos que la termodinámica, con la termodinámica podríamos haber resuelto este mismo problema, y ustedes me dirán, y mucho más sencillo. Sí, probablemente sí. Lo que plantea este ejercicio es la analogía entre la termodinámica del sistema y el cálculo y el cálculo con IRQ para que se entienda el fenómeno, para generar en ustedes el conocimiento de alguna herramienta adicional para poder interpretar de qué está pasando dentro del reactor. Esto es a raíz de que ahora en el inciso C ¿qué pasa si cambio la presión de operación? ¿Cómo afecta a los incisos A y B? Les adelanto que los va a afectar por igual el inciso A y B, pero ¿cómo afecta? observando la estequiometría, ustedes ya con la estequiometría en una reacción reversible estarían en condiciones de predecir cuál sería el resultado de cambiar la presión de operación. en una reacción reversible con esa estequiometría un aumento de la presión de acuerdo a esta estequiometría afectaría el equilibrio desplazándolo de alguna manera si se trata de una situación en equilibrio de derecha a izquierda un aumento en la presión al pasar de un mol a dos moles producto un aumento en la presión favorecería el desplazamiento hacia reactivos. Entonces, como resultado o como respuesta podemos adelantarnos de que en el punto C un aumento de la presión es altamente probable que reduzca la conversión de equilibrio la conversión final de equilibrio. Un comentario que no les hice recién claramente la conversión de equilibrio que con una proporción dinarte de cero estaba alrededor de apenas por arriba de cero cinco si aumento la proporción dinarte en la alimentación es evidente cómo aumenta la conversión de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? si desde el punto de vista de la producción del dióxido de nitrógeno supongamos que nos interese producir o generar la descomposición del tetróxido de nitrógeno claramente nos conviene aumentar la proporción dinarte en la alimentación porque eso va a favorecer la conversión y la obtención del producto deseado. Ese es otro de los impactos que ustedes pueden medir. Y un aumento de la presión con lo que acabo de decir veamos en lugar de dos pongamos diez antes quería para poder comparar voy a establecer una imagen de este modo nos va a permitir comparar los resultados proponemos diez comparamos este escenario que responde a una presión total de dos atmósferas este otro que responde a diez atmósferas vemos que con respecto a la proporción dinarte en general el perfil va siempre por debajo de este escenario entonces esto verifica lo que yo expliqué lo que aparentemente la teoría predice acerca de este comportamiento está verificado a través de cálculos y por supuesto que eso también se verifica acá se reproducen los con el cálculo termodinámico se reproduce el cálculo de IRQ ok bien este es todo el ejercicio ah ok cuáles cuáles son estas variables se refiere a las variables que se pueden especificar el valor de esta variable tiene algún impacto sobre el resultado en las consignas A y B evidentemente si quedaron abiertas a que nosotros pongamos el valor que deseamos evidentemente no tienen impacto sobre el resultado ahora en qué cambia el valor que nosotros definamos si por ejemplo F a 0 hubiéramos definido en lugar de 1 ponemos un valor mucho mayor mucho mayor no sé mucho mayor no sé si mucho mayor lo ponemos mayor es probable que yo el volumen final que debía haber definido tendría que ser bastante tendría que ser mayor también para garantizar la condición de equilibrio es decir para un mismo reactor si aumento el flujo de alimentación corro el riesgo de que a la salida del reactor la mezcla salga sin aún haber llegado a haber logrado las condiciones de equilibrio el efecto inverso también se verifica si reduzco la alimentación y quizás necesite menos volumen de reacción para lograr la condición de equilibrio este valor afecta no al resultado al resultado de lo que se está buscando con este ejercicio pero evidentemente si esta es la K directa si aumento el valor de la K directa la reacción avanza más rápido y va a llegar más rápido al equilibrio entonces voy a necesitar menos volumen para lograr la condición de equilibrio exactamente el efecto contrario si se reduce el valor de K al hacer más lenta como ralentizar la reacción química entonces voy a necesitar más volumen de reacción para poder lograr la conversión deseada por eso estos dos valores quedan o en el ejercicio fueron planteados abiertamente como para que se entienda esto que estoy explicando digamos a los fines de poder responder las consignas del ejercicio no es necesario que vengan informadas estas dos variables bien hasta aquí ¿hay alguna consulta? ¿hay alguna consulta? me consultan no entendí por qué el aumento de inerte favorece la reacción eso lo lo da el perfil estábamos viendo al aumentar la proporción del inerte lo que nos está diciendo es que desplaza el equilibrio hacia la derecha hacia productos eso está en la conversión de equilibrio que refleja en esta fórmula si la conversión aumenta significa que el valor de salida del reactivo es menor eso significa que reaccionó más reactivo más reactivo se puede más producto ¿está bien? y eso mismo se puede verificar con los flujos por ejemplo vemos como B aumenta y se reduce FA variando la proporción diner entonces en conclusión la proporción diner o manejar la composición de alimentación en muchos casos en reacciones reversibles es una herramienta que nosotros podemos contar para poder manejar la condición de equilibrio me refiero a que no solo es la temperatura y la presión porque a presión y temperaturas definidas si de alguna manera modifico la composición de la alimentación puedo tener conversiones más favorables y cuando digo más favorables si a mí me conviene obtener más producto o sea que el equilibrio esté desplazado hacia la derecha y bueno proporcionaré alguna composición con más o con menos dinarte para poder lograr favorecer a los productos de reacción esto va a ser siempre así siempre va a ser este comportamiento así cuando digo este comportamiento así es cuando aumento la proporción dinarte en la alimentación siempre va a aumentar la conversión del equilibrio y siempre va a aumentar de alguna manera la producción o vamos a desplazar la reacción hacia la derecha la respuesta es no ojo con eso porque aquí el resultado queda sujeto a esta estequiometría si fuese esta es una reacción de descomposición si fuese una reacción de adición que de dos moles pasamos a uno se da exactamente el efecto inverso entonces para ese tipo de reacción no me conviene alterar la alimentación con un inarte no me conviene no me conviene no me conviene